Eh, es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con el nuevo Urgot. Vamos a ver qué tal, chicos. Me haré sus rondes en la descripción, como siempre. Y bueno, vamos a ver qué tal. Estoy aquí con la skin esta de Máquina de Guerra, que es la primera vez que la pruebo con este campeón, y la verdad es que es la hostia. Está bastante chula, eh. Con la puta que me ha tocado otro Urgot en línea. Ah, joder, me ha hecho eso la hit. Y, pfff, es que odio, tío. Que me toquen en un espejo. Lo odio. Mola mazo, eh, la W con la skin esta, tío. Está chula, eh. Pues nada, veamos qué tal, chicos. Vale, buena Q. Vale, su jungla es... Cain, cómo no. Joder, no paro de verle en toda la partida, ¿no? Y nuestra jungla es... Trandel, bah, no mola nada eso, tío. Fíjate que Trandel me... Vale, ya tomo la, eh. Quiero que puse un poquito, porque lo más sobra es que me suba ahora el jungla enemigo. No me jodas. Casi pierdo gorda, tú. Ahora. Uy. Me jodió la cual, cabrón. No, no, le dedico la... No sé si es el final, eh. Ay, hostia. Me ha pingueado. Pues ni me pipa, man. Es que no tengo casi sonido en el juego. Bueno, al menos lo haga hasta el flash, así que... Ah, sí, abuelo. Estoy farmeando super mal, en serio. Bueno, él también, así que. Va, saco hacia atrás un poquito. Vale. He tenido la de ganar. Pensad que yo tengo fervor en el uno contra uno. Y cuanto más tiempo dure el enfrentamiento, más tengo las de ganar. Por las acumulaciones del fervor. Así que perfecto. Por eso mismo he ido tan a full. Lo más seguro es que me suba el caín ahora, el enemigo. Yo sé, chicos, que si estáis en Tobi y estáis puseando la línea y eso... Tenía mucho cuidado porque... Evidentemente el jungla enemigo va a aprovechar que está puseando. Para tocarte un poquito las bolas y esas cosas. Joder, qué asco. Es que aguantan un huevo, tío. Puto Urgot, aguanta muchísimo el nuevo Urgot, eh. Joder. Vale, ahora se habrá ido a jungla... A jungla a base. Vale, así que vamos a aprovechar para pusear la línea. Todo lo que podamos. Vale, ya tenemos la ulti. Eso me vuela. He perdido el gordo, de golpe. Que hago P perdiendo el gordo. Qué raro, ¿verdad? Vale, vámonos. Bueno, tiene TPA, así que... Vamos a pegar unos brillos. Un brillo, sí. Y un pink, ¿por qué no? Ahora. Me he olvidado usar pink el TP porque acabo de pusear la línea, así que... Va a ser la patita. Ahora tengo el TP. Así podemos usar en alguna línea. Uy, casi le pilla a Yasuo, eh. Bueno, me ha dado la Kinesa. Vale, ya estoy aquí. Vale, vale. Ahí he tankado los minions. No hemos perdido mucha vida. Pero es que he tankado los minions para no perder ninguno en torre, ¿vale? Que ya he perdido demasiados en la partida y no... Y no es bueno perder más aún. Supuestamente deberíamos ganar los enfrentamientos uno contra uno. Por lo del fervor. No, 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 no. Vale, Kine está subiendo, creo. Lo he visto en mid ahora. A lo mejor sube a rato. He tirado la Q porque creí que pulsaría la línea ahora. Ves, viene Caín, eh. Viene Caín. Hay que tener cuidadito aquí. Bueno, joder. ¿Cómo se me ha ido ahí la Q, tú? Se me ha ido el click, loco. Pues está bastante chula la skin esta, ¿eh? Mola bastante, sí. No, tengo un pin caer, tío. Nada más, si me hacemos ahora la Q, ¿vale? Wow, como me metes tantísimo, tío Me ha matado Me ha matado Ay, Dios mío No sé por qué coño me he metido ahí No sé por qué coño me he metido Es que, tío Odio jugar contra Contra el mismo campeón que yo, tío Ay, qué coñazo No, lo mataron No, qué cabrón Bueno, está bien Al menos nos han llevado una kill No sé por qué coño ha vuelto Urgot Pensaría en hacer En matarme junto con Cain Que en esta pon un poco la mierda, además Vale, se ha comido todo, está bien Cuidado porque Urgot está subiendo ahora, hay que tener cuidado Vamos a coger unas frutitas Mira, está ahí Cain Vamos a pingar para que la gente sepa dónde está Ya sabéis que decir siempre dónde está el juego de un gran enemigo Es información que viene muy bien a todas las líneas Pues si es justo en top se quiere meter ahí a full o algo Que sepan que Cain no va a aparecer Putos minions Sí, la verdad es que lo de las cadenas me ha molado Es la primera vez que me tiran una ulti hoy, una ulti Urgot y tal Me he quedado gatiosa Vale, saco farmeo, así que bien Vale, saco farmeo, así que bien Le he lanzado muy... Vale, lo mato, lo mato Joder, macho puto, mini en todo el medio, tío Vale, perfecto, chocarla Toma por culo Joder, coño Joder, susto Vale, el de mí tampoco lo veo, eso no me mola Ya, ya, sí, sí Me he pipao, me he pipao Me he piro Bueno No está mal Sí, vamos a pillarnos el guantelete Puto yazo, tú Qué asco da Ahí está Esa última Q Good job, loco A Selen directo a la jugada Vamos a poner, no tiene flash No dice, creo Voy directo ahora Es que lo he malaventrando No creo que... Oh, pues, espérate Vale, perfecto Vale Ha hecho muy bien Urgot ahí No se lo esperaba para nada el otro Ha hecho muy bien ahí Trander Que lleva No se lo esperaba para nada el otro Urgot Así que bien Bastante buena 3-1 Va bien la cosa Pium, 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 pium Ahí, buena Vale Ahí está, ¿ves? Por eso mismo os iba a decir Ahora hay que tener cuidado Por eso Y tanto Ahí está Y ahora el miedo Perfecto Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vámonos! Vámonos Buenísima, buenísima Es que es la hostia Ya sabéis que si El rival tiene 25% de vida o menos Entonces lo que hace la ulti de Urgot Cuando la presionas es Hacerle volver Lo matas de una Y entonces todos los que estén al lado Les... Les asustas Qué guapo el vaqueo, ¿no? A ver Hostia, cómo mola la... Tío, las tienes la hostia Qué guapo el vaqueo, tío No lo había visto Qué guapo Me mola el vaqueo Vale, a ver Bateriófago Vamos a ir por el... La cuchilla negra de Canteísimo Nos va a venir súper bien Contra... Contra Urgot Sí, sí, sí Voy para allá Voy para allá Vamos, vamos Go, go, go ¡Vamos, loco! Voy directo Vale, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima Joder, no llego Vale, ahí Se ralentiza ahí bastante Vale, perfecto Ya está Muerto Oh, qué cabrón Lo ha matado ¡Lol! Qué hijo de puta No le he dado Se hizo por aquí ¿Qué coño? Joder Qué cabrón Lo ha hecho bien ahí Lo ha hecho bastante... Oh, míralo Está aquí Vamos a apusar esto Vale, muy buena ahí Ya eso Ay, no la ha hecho el Urgot Bueno, se la ha hecho el Ángel Que se aguada Te veo, tío ¡Ah, qué mierda la pared, tío! Qué asco Pero bueno, está bien Oh, buenísima Buenísima, buenísima Vale, no me ha dado No me ha dado No me ha dado Fuck Bueno, al menos tira la torre Pues está bien Vale, muy buena ahí No sale bien No sale bien Y... Qué cagada La E Esto evidentemente no Pero yo creo que El trocito este Si lo salta, ¿no? ¿No? ¿Tapoco? Joder, pues Claro Es que en sí no es un salto Como tal Pues yo creí que Al menos esto Si lo saltaba Oh, vaya Vale, buenísima A ver Va a ser de exploración Por si alguien aparece por aquí Vale, joder Hay tres allí Una hostia Vale, pues Vamos a romper esto Hay tres en todo Así que hay que aprovechar ahora Vamos a romper esto en un momento En cero coma Ah, por cierto, chicos Se gana con la W Una autobasic ¿Vale? O sea, sé que Intentar dar Primero un ataque Un básico Y luego ya la W Al momento, ¿vale? Porque hace el básico Y luego activa la W En un momento ¿Veis? No sé si lo habéis visto A ver Sí, sí, sí Vaitamos Ahí está ¡Ahí está! Todo calculado, loco Buenísima, buenísima Digo, hay que picar a alguien Pues bien, ha pico uno Estos minios son míos, chaval Estos míos ¡No! Blizz Ahora Le meto Pues funciona el flash Lo he hecho para probar, ¿vale? Aviso Ahora comento Vale Quería probarlo, ¿vale? Quería ver si Pillando a alguien con la ulti Al volver Al hacer el flash Metía el miedo Te llevabas al enemigo Y metías el miedo en el área Y veo que sí Perfecto, pues Eso no lo sé, la verdad Bueno, creo que esto está escuchando mi streaming Es que le iba a poner Lo que acabo de hacer, pero Oye, pues es la hostia eso, ¿eh? Lo del flash Mola Vamos a pillarnos esto No se puede quitar la ulti Dice Axel Ok, que yo sepa Miren, algo es main Urgot desde la beta Desde la beta, además Pero de este Urgot, ¿eh? No del rework Desde la beta Más Ojo, no me queda ni el assist Le tenía que retirar la ulti Al menos para quedarme el assist No me fuera Pero bueno Al menos nos gastamos la ulti Para algo que estaba ya clarísimo O sea, clarísimo que iba a morir Ay, coño Tanque ya Quito Joder, será que no aguanta Con la W la hostia Está muy roto el nuevo Urgot, ¿eh? Está bastante bien Ay, cabroncete ¡Aaah! ¡Qué puto! ¡Aaah! 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 Ahora os dejo ahí en ward ¡No lo rompáis, hijos de puta! ¡Cablones! ¡Pum! Vale, vamos ¡Vamos! Con dos cojones ¡Sí, sí! Lo sé, lo sé ¡Eh! Mierda Le he querido dar Para bajarle de ahí Pero no Me ha podido Putada ¡Qué golfa! Ese flan no me lo esperaba ¡Qué golfa! ¡Golfa! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Joder! ¡Qué rápido ha muerto! ¡Ale! ¡Que hizo la ultima! ¡Gracias! Yo digo, tío Y este eco El juego le quería dar Ahí, hago un basiquillo Nada, bueno, vamos a tirar Va, partidaza Y me ha hecho gracia Porque al principio de partida El otro urgo Me estaba sacando Todo el rato Lo de la maestría Y tal De cómemela Así que nada, chicos Siento si no lo he hecho El todo bien A lo mejor También es que Lo que os dije al principio No hay nada que odie más Del lol Que enfrentarme Contra El mismo campeón ¿Vale? Lo odio No puedo con el espejo Tío, hay gente que le mola A mí no, tío Es que no me gusta nada más Me quitan hasta la gana de jugar No sé, no me he divertido Y pues nada más Aún así Espero que os haya rentado Le hemos metido alguna paliza Y Hemos quedado No sé ¿Cuánto hemos quedado? ¿7-1, pues? ¿O 7-2? No sé ¿O 6-1? No sé Nada, pero bueno, da igual Que ya sabéis, chicos Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme la caja en el comentario ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente